Ya lo sabéis, unas toallas fantásticas que pueden ser vuestras si contestáis a la pregunta de la semana. Es muy fácil, ¿cómo se llama el cantante que está casado con la modelo J.D. Michelle? Amputad el teléfono al que podéis llamar a cualquier hora del día, 905-44-6655. Y ahora Marilo Pérez resume la actualidad internacional.